Buenos días, soy Javier Mostera, con el tercer de fábrica de Oneplus 9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego de aquí seleccionamos más abajo la pestaña Ajustes Adicionales, una de las últimas de aquí. Luego pulsamos la última opción Hacer copia de seguridad y reiniciar, y pulsamos también la última opción de aquí, Restorecer teléfono, y seleccionamos la opción roja Borrar todos los datos. Pulsamos aquí, confirmamos, luego confirmamos otra vez, y esperamos. Y con eso el proceso de desayuno completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!